Saludos amigos, en la próxima media hora estaremos felicitando y hablando del Banreservas en Nueva York, de que el pleito aeroportuario no ha terminado, de la crisis en Bonao, de quienes cocinarán el almuerzo escolar, de la sopa de perro en Corea, del nuevo DNI y sus poderes, de los cadáveres no reclamados, de trabajar de lunes a jueves y de varios temas más. Así que comencemos. Miren, hace unas dos semanas, en mi columna El Salto de la Pulga, que publico todos los viernes en el Listín Diario, escribí un salto que decía textualmente, ignoraba que una oficina de representación bancaria dominicana en Nueva York podía captar dinero de los ahorrantes. Bien, ¿cambiaron las reglas? Eso era lo que decía ese salto dentro de la columna, ¿verdad? Entonces, como la única entidad bancaria dominicana con oficina de representación en Nueva York es el Banreservas, esa nota, ese comentario motivó una llamada del director de comunicación de ese banco, el apreciado y respetado profesional Wilson Rodríguez, para decirme que las oficinas de Banreservas en Nueva York no captan dinero de los ahorrantes. Y a la vez me solicitaba autorización para que un funcionario de la institución me llamara para ofrecerme más detalles y edificarme y aclararme al respecto. Yo, por supuesto, le dije a Wilson que sí. Sí, pero esa llamada no se produjo, nunca se produjo. Ahora bien, ¿a qué se debió mi comentario en la columna El Salto de la Pulga? ¿Era mi interés hacerle daño con eso a la oficina de representación de Banreservas en Nueva York? ¿Despertando quizás con eso una investigación de las autoridades que regulan el negocio bancario en Nueva York? No, por Dios, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Mi única intención fue advertirles sobre la posibilidad de que ciertos textos publicitarios y de información en su página, en los links que lleva en las páginas donde está el link, cuando uno le da al link, lo lleva a informar detalles sobre la oficina de Nueva York que esas informaciones podían crearle problemas con esa celosísima oficina reguladora estatal de Nueva York y aparte de eso, que esa comunicación publicitaria, tal como está redactada, estaba generando frustraciones en muchos de los posibles clientes en Nueva York porque me había llegado esa información de varias personas. Y me voy a explicar ahora porque creo que es necesario hacerlo. Lo primero es que en toda su publicidad promoviendo esas oficinas, ya sea en las vallas que están instaladas aquí en las calles y también vía los banners, los llamados banners en las redes a nivel internacional, miren la foto de una valla aquí, ahí en la Winton Churchill, el título es Único Banco Dominicano en Estados Unidos. Bueno, bueno, una representación bancaria no es un banco, perdónenme. Para el dominicano promedio, tanto aquí como en Nueva York, un banco es la entidad que resuelve en ventanilla todas las necesidades financieras de sus clientes, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósito, préstamos, etc. Una oficina de representación bancaria, que es lo que Banres Reservas tiene en Nueva York, no está autorizada a realizar ninguna de esas operaciones. Lo único que puede hacer esa oficina es dar información sobre la gama de servicios que pueden obtenerse en la oficina de República Dominicana, que es donde está el banco. Desde luego, eso que estoy diciendo lo saben bien en la oficina de Banres Reservas, de la oficina de Banres Reservas en Nueva York. Y entonces, es de suponer que ellos conocen sus límites, porque si se extralimitan, ya saben lo que puede ocurrir con esa celosa entidad estatal que regula los bancos en el estado de Nueva York. Pero ocurre que cuando se entra a la página, cuando usted le da al banner, el link, a la página que se refiere a la oficina de Estados Unidos, nos encontramos con que ahí están, enséñame la próxima, Carlitos, ahí están las tarifas para apertura de cuentas en pesos y en dólares. El balance mínimo requerido, el cargo mensual, el cargo por cheque depositado, todo en pesos y en dólares. Muéstrame la próxima, Carlitos. Entonces, aquí colocan un mensaje de incentivo para cuentas en pesos para dominicanos residentes en el extranjero. Inmediatamente después de esto, próxima foto, Carlitos, aquí están los beneficios de tener esa cuenta en pesos o en dólares. Y ahí están los detalles. El bajo monto de apertura y balance mínimo requerido, la tasa de interés anual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Según testimonios que nos han llegado de dominicanos residentes allá. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ese manejo confusionista de la información ha motivado llamadas y visitas de dominicanos que residen allá a la oficina de representación, preguntando si pueden ir con el dinero, el dólar efectivo, para abrir cuentas en esa oficina, depositando y retirando localmente como si fuera una cuenta de ahorro bancaria. Por supuesto que allí le dicen que no, que la cuenta se abre, pero en República Dominicana, no en Nueva York. Y para eso, y esta es la otra parte sabrosa, el que quiere abrir esa cuenta tiene que presentar, ir allá a la oficina de allá y presentar el carnet de residencia o prueba de ciudadanía. La cédula dominicana al día. Estados de los últimos seis meses de su cuenta bancaria en cualquier banco de Estados Unidos, entre otras cosas. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Que trae frustración a quien ha visto la publicidad de esas oficinas y ha entendido erróneamente que podría abrir allí una cuenta en dólares, depositando y retirando a su antojo, porque se le ha dicho que ese es el único banco dominicano en Estados Unidos. Y para él un banco es un banco, no una oficina de representación, me doy a entender. Ahora bien, si una oficina de representación bancaria en Estados Unidos no puede captar dinero, ¿cómo funciona la apertura de cuentas en República Dominicana, tanto en pesos como en dólares, para dominicanos residentes en Estados Unidos, que lo hacen vía esa oficina de representación de allá? Bueno, pues, se le dice que un mes después de llevar toda la documentación que acabo de mencionar y de llenar el formulario de apertura de cuenta, se le va a avisar para que lleve el dinero no a la oficina del Banco de Reservas, allá de representación, donde un agente captador de remesas de los que operan en Nueva York y esa empresa remesadora se encargará entonces de hacer el envío consignado a un número de cuentas ya designado en el Banco de Reservas de República Dominicana, que es el número que va a tener la cuenta de esa persona. Entonces, claro, es preferible que la empresa remesadora que se use sea una a la que el Banco de Reservas de Aquiles sirve de agente pagador en República Dominicana. Claro, otra cosa, colocar esa remesa implica un costo adicional, que es la comisión que cobra el remesador allá por ese envío. En resumen, reitero que nuestro único interés al hacer las observaciones que hemos hecho sobre la comunicación publicitaria es ayudar para que la oficina de representación de Banco de Reservas de Nueva York sea exitosa y no confronte complicaciones con la autoridad competente que suele poner multas sustanciosas por cualquier disparate allá. Y nosotros acumulamos alguna experiencia sobre el tema porque cuando se instaló la oficina de representación del VHD en Nueva York allá por los años 80, nosotros teníamos a nuestro cargo el manejo de la publicidad tanto aquí como allá y sabemos de todas esas cositas. Por demás, todos quisiéramos que ese paso importante de instalar esa oficina de representación en Nueva York sea un éxito porque el costo operacional de esa oficina debe ser bastante alto tomando como referencia otras experiencias similares. Imaginamos que un personal, un buen gerente capacitado, varios asistentes, el mantenimiento, los servicios de energía, telefonía, eso debe andar conservadoramente por los 30, 35 mil dólares mensuales. Y el alquiler del local que es donde está está el radio, radio hotel y el restaurante al lado allá, eso debe costar entre 35 y 40 mil dólares también. O sea que teniendo eso en cuenta, uno espera que sean muchos los dominicanos que utilicen esa oficina de representación del Ban Reservas en Nueva York y que las operaciones que se generen no tan solo permitan soportar el costo de operación sino producir beneficios, esa es la idea, ¿no? Y ese es nuestro deseo. Nosotros, señores, no criticamos para destruir lo que pretendemos hacer con nuestras críticas y comentarios es que esas observaciones ayuden a corregir errores u omisiones involuntarias. Que conste en acta eso. Y con esto, caso cerrado. En un momento, venimos con las felicitaciones. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El banco de los valores en toda generación. Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco VHD el futuro que quieres. Bueno, felicitaciones a los que creen que con la sentencia de la Suprema y el posterior decreto 224 firmado por el presidente Abinader por medio del cual se deroga el decreto 270-20 del 21 de julio de 2020 que aprobó el establecimiento del aeropuerto internacional de Bávaro pues ya todo queda consumado y archivado. Se acabó el evento. No. La publicación de un análisis amplio en el listín diario el día 8 de enero firmado por el abogado Yurovsky-Mazara eso deja claro que los Hasuri y Compartes están preparando su ampliamente documentado legajo para llevarlo ante el tribunal constitucional que será la última instancia donde reiterarán que toda la documentación que les permitía instalar el aeropuerto y operarlo fue auténtica y legítima que no hubo falsificaciones ni nada de eso. Ahora si ese tribunal no acoge el reclamo o si por sentencia no lo favorece como recurso ahí no se va a acabar tampoco va a venir el recurso extremo ¿cuál será? Que los dueños de ese aeropuerto se van a lanzar a pedir un arbitraje internacional amparados en el argumento de que el aeropuerto de Bávaro posee los derechos adquiridos y el Estado dominicano le debe garantizar su inversión que de no ser así eso equivaldría a un ejercicio de expropiación del Estado El abogado Mazara no deja de mencionar que hay capitales internacionales que adquirieron una importante cuota accionaria de ese aeropuerto o sea que los dolientes no solo están aquí ahí en el este por tanto como decía Corporán el pleito sigue señores en Bonao hay seria preocupación y con mucha razón porque desde octubre pasado Falcón 2 cerró sus operaciones y eso ha provocado una paralización en la producción la extracción de ferroníquel aunque se ha informado que la empresa ha cumplido con el pago de los salarios mensuales de los trabajadores parece que las cosas no andan bien para la minera que algunos entienden está al borde del colapso debido a una serie de problemas financieros que tiene el asunto es tan serio que parece que una institución bancaria no sé cuál es a la cual Falcón 2 le debe dos millones de dólares que le tomó prestado amenazó con incautar los tanques de combustible que tienen ahí en Jaina porque esos tanques lo pusieron como garantía de ese préstamo y obviamente sin combustible no puede operar porque con eso es que se alimentan las plantas según fuentes yo diría confiables relacionadas con la compañía el mal manejo empresarial por parte de la principal accionista la ha llevado a una situación tan crítica que incluso se dice el administrador renunció y se fue del país señores que buscarle solución a eso porque el país no puede darse el lujo de que además de cormidón y de como se llama la de de jabón por allá codevi creo codevi que además de cormidón y codevi también cierre falcondo en este momento tres empresas que emplean a muchos dominicanos hay que buscarle la vuelta ya felicitaciones al instituto nacional de bienestar estudiantil el inavie porque inició el proceso de inspección de las cocinas de más más de dos mil micro pequeñas y medianas empresas que están participando en una nueva licitación pública para el suministro del almuerzo escolar muy bien porque hay que hay que asegurarse de la calidad de lo que se sirve y las condiciones para la conservación de carnes de vegetales etcétera para evitar envenenamiento contaminaciones masivas de estudiantes por lo que ustedes conocen el hecho de que haya más de dos mil pequeñas empresas participando en esa licitación eso dice que el suministro de comida para el almuerzo escolar no va a estar concentrado en un pequeño grupo de suplidores se va a repartir entre muchos preferiblemente ubicados cerca de los centros educativos para que la cosa llegue en calientica acaba de hacer muy bien nosotros solo nos permitimos hacerle una recomendación al amigo Víctor Castro director del INAVIE y es que primero mantenga la inspección a esas cocinas con cierta regularidad y segundo no anuncie las fechas en que van a hacerse esas inspecciones cáigan cáiganle de sorpresa porque si le avisan fecha entonces se esmeran en poner todo bonito y así se engaña cualquiera no mejor no avisen si se quiere fiscalizar de verdad una recomendación bien felicitaciones a los surcoreanos porque la pasada semana el parlamento de esa nación aprobó una ley que prohíbe comer y vender carne de perro con pena de cárcel y multa de 20 mil euros lo que no entendemos es porque si de acuerdo a una encuesta de Gallup hecha allá solamente un 8% de los coreanos dijo haber comido esa carne el año pasado porque entonces el parlamento en esta nueva ley dice que se puede seguir comiendo carne de perro y vendiéndola durante tres años más o sea que la prohibición va a entrar en efecto a partir de 2027 ok ok hay hay tradiciones que datan de cientos de años como como es la famosa sopa de Bocintán que a mi me la han ofrecido muchísimas veces viajando en el extranjero y yo se hace con carne de perro pero si ya solo un 8% de la población está aferrada a esa tradición caramba no es justo que se permita el comer esa carne durante tres años más eso debió haberse hecho con efecto inmediato la ley o que se yo si quizás hay mucha gente que tiene aún crianza con esos fines darle un plazo de seis meses para ponerle fin al asunto pero caramba digo en tres años en tres años son muchos los perros que van a ser desgollados mi madre bueno felicitaciones a los honorables legisladores que aprobaron el nuevo el proyecto de ley que crea el nuevo DNI donde en el artículo 11 se especifica que toda persona física instituciones públicas o privadas estarán obligadas a entregar cualquier tipo de información que requiera el DNI o la DNI eso ha traído un revuelo lógico entonces lo que yo me pregunto es si los legisladores se dieron cuenta del peligro de ese párrafo que creo yo es un punto clave que puede reñir con el derecho constitucional del ciudadano claro que sí porque visto a simple vista por ejemplo si el DNI le exige a un periodista que revele la fuente de donde se nutrió para generar una información entonces estará el periodista obligado a revelar al DNI sin poder acogerse al derecho de no revelar la fuente que le proporciona la información señores mucho cuidado con la redacción de esos textos porque si eso se deja abierto a interpretaciones podríamos estar poniendo en manos de una institución tradicionalmente dedicada a hurgar hasta en los chismes de alcobas un poder omnímodo y un recurso de carácter dictatorial cuidadito tal como están redactados ciertos capítulos de esa ley da derecho al gobierno a cometer abuso ah se me dirá que esa no es la característica del actual gobierno bueno pero quien sabe mañana la asociación de diarios pegó el grito y pidió revisión de esa ley por todos lados pero el presidente no se dio por enterado de esa protesta y la promulgó veremos en que para caramba felicitaciones al instituto nacional de ciencias forenses el inazif por haber realizado la inhumación de 125 cuerpos le hace cadáveres que permanecían conservados en la morgue y le fueron y lo depositaron en nichos que se construyeron para alojar a esos cadáveres desamparados hasta en la muerte en el cementerio municipal los cazaves de villamella y porque esos restos permanecieron tanto tiempo en el inazif es que las autopsias tomaron mucho tiempo o había orden judicial de no entregarlos a los familiares no señores esos 125 cadáveres tenían un año conservados ahí en la morgue del inazif porque ninguno tenía un doliente que lo reclamara eso digo si me dijeran que eso ocurre en Rusia en Brasil hasta en ciertas áreas de Estados Unidos donde hay tanto los llamados homeless o personas sin hogar y sin familia pues como parecería normal pero en un país pequeño como este donde donde cada barrio conoce a toda su gente y cada pueblo también pensar que 125 muertos no encontraron quien los reclamara para darle cristiana sepultura oye como que eso resulta difícil de asimilar ahora se conocían los nombres de esos muertos se supone que no porque si se sabían los nombres las autoridades bien podían hacer una investigación para encontrar a los familiares y entregarle los restos pero nada se colocaron en nichos que se construyeron en el cementerio este que hablamos y yo espero que por lo menos habrán colocado sus nombres en las tapas para saber quien es quien en un momento volvemos nos falta algo todavía no 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 Gracias por ver el video. 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 Ese plan piloto lo van a aplicar solo un grupo de empresas y será analizado por la Pucamayma como para evaluar. Bueno, entre las empresas que van a estar en este piloto estos tres meses está claro el implemento de maquinarias, está Ejejaina y el Senasa. Quede claro que esto es solo un plan de evaluación, no una resolución y que al final va a ser optativo de las empresas adoptarlo o no. Porque en la ley de trabajo la semana laboral formal es de 44 horas. El plan no es trabajar más, sino trabajar mejor, rendir lo que se espera que se rinda en menor tiempo para entonces poder disfrutar de tres días de azueto en la semana sin perjudicar tampoco sus salarios y disfrutar de sus familias. Digo, a mí me parece interesante el experimento y que dependiendo de los resultados de esa prueba cualquier empresa decida o no adoptarlo, optativo. Eso siempre será opcional, no obligatorio. Así que nada, antes de ponernos a opinar, esperemos los resultados. ¿Qué le parece? Señores, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!